Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia y por estar hoy aquí con nosotros en el webinar Reinventando la analítica de datos con Amazon QuickSight. Lo primero, bueno, pues presentarnos las personas que vamos a estar hoy con vosotros. Manuel Delgado. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros, Sean. Yo soy Manuel Delgado, como dices, y llevo la parte comercial de QuickSight aquí en Iberia y en otras geografías con AWS. Gracias, Manuel. Enrique Salgado. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Mi nombre es Enrique Salgado y trabajo como Specialist Solution Architect en AWS, focalizado en nuestra solución de BI. QuickSight. Marisa Moreno. Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? Yo soy Marisa Moreno y soy responsable de la línea de negocio de cloud e infraestructuras dentro de AT Sistemas. Y bueno, pues en una de las partes de cloud más importantes en este momento es la parte de data y os queremos presentar una aproximación de cómo visualizar los datos. Bueno, y finalmente yo, Sean Fernández, quien soy el responsable de la línea de data business en AT Sistemas. Por lo tanto, cae sobre mi paraguas todo lo que tiene que ver con el tema que os vamos a comentar hoy. Para la agenda del día de hoy os queremos contar qué es lo que hay de nuevo en las soluciones de Business Intelligence, las cinco claves de Amazon QuickSight. A continuación os haremos una demostración del producto y finalmente os haremos un espacio para que nos podáis trasladar vuestras preguntas. Y bueno, empezamos analizando cuál es la situación actual del mercado, cuál es la situación de cambio en el que vivimos. Y queremos aprovechar esta situación para contaros por qué QuickSight es como es y a qué necesidades del mercado responde. Bueno, se ha construido de una determinada manera y responde precisamente a las necesidades del mercado. El cambio en el que estamos ahora mismo es muy grande. O sea, la mayoría de las empresas de los años 70 a día de hoy ya no existen. Y no solamente la mayoría de las empresas de los años 70, también vemos que la mitad de las que existían en el año 2000 también han ido desapareciendo. Si lo unimos con los últimos años, el estado de pandemia global en el que nos hemos visto afectados todos, vemos que los cambios están siendo muchísimo más rápidos y con un impacto mucho mayor. La realidad es que empresas como la nuestra o como Amazon no podemos dar la espalda a estos cambios. Es más, debemos reinventarnos y adaptarnos. En esta reinvención de las tecnologías cloud, las tecnologías cloud están siendo un pilar para sustentarlas. Claramente, si vemos todos los informes de los analistas, vemos como el gasto en cloud no para de subir. En el último trimestre ha sido un 32% superior al periodo anterior. No solamente las tecnologías cloud, sino el acceso a los datos, el querer consumir los datos dentro de las empresas, también está aumentando. Tenemos bastantes referencias y QuickSight lo vamos a poner como ejemplo porque es el objeto de esta presentación. En que empresas como puede ser Best Boston o Capital One, pues tienen un gran número de usuarios que habitualmente se conectan. El propio Amazon cuenta con 750.000 usuarios que a diario consumen esta información usando su propia tecnología. Os hemos puesto una imagen donde queremos hacer un símil de la aguja en el pack hard. ¿Por qué? Porque nuestras empresas están adaptando aplicaciones que cada vez guardan más datos porque todos sabemos que con esos datos podemos obtener datos de negocio que nos hagan optimizar todos los ingresos que podemos hacer. El problema que nos encontramos es que realmente tenemos muchos, muchos, muchos datos, pero pocos o muy difícil encontrar lo que realmente necesitamos para tomar las decisiones hoy. QuickSight se ha creado teniendo en cuenta esto, que hay un cierto descontento y se bastan también en ciertos informes en los que dicen que el 87% de los líderes de negocio no pueden encontrar la información que necesitan cuando la necesitan y que sus equipos serían muchísimo más productivos si tuviesen las herramientas y por tanto las herramientas que realmente les dan este tipo de información. Esto nos lleva a que hay que cambiar no solamente la forma de trabajar, sino que las herramientas que nos facilitan el acceso a los datos y a la información que necesitamos, pues se adapten a la problemática actual. Luego tenemos otra realidad que también está afectando mucho a nuestra forma de consumir datos. Venimos de una era digital, todos estamos acostumbrados a bajarnos a aplicaciones de los móviles y los datos dicen que cuando tenemos algún tipo de dificultad en encontrar lo que esperamos, directamente lo desechamos. Queremos esa inmediatez no solamente en nuestras aplicaciones que usamos para uso personal, sino también en las aplicaciones que usamos en nuestros negocios. La realidad es que, bueno, pues QuickSight lo que ha intentado hacer es responder a esta necesidad, o sea, buscar que la obtención de los datos se haga de una manera muy sencilla. Hay una problemática también asociada a las empresas. Normalmente los departamentos que están elaborando y son responsables de dar estos dashboard, estos informes del por qué están pasando las cosas, nuevos KPIs, cada vez pues tienen más demanda y se sienten pues desbordados, produciendo por ciertos descontentos en los usuarios consumidores de esta información. Uno de los objetivos que se ha querido satisfacer con QuickSight es hacer sencillo el proceso de crear estos informes. Estos dashboards están enfocados pues a dos roles distintos. Uno, los usuarios de estos departamentos que son responsables de la creación de informes, de dashboards y KPIs y demás ofreciendo una herramienta con propiedades de gestión programática mediante APIs, del versionado, de los dashboards, de los permisos, etc. Y por otro lado, ofrecer al usuario final pues una gran capacidad de autoservicio y poder encontrar lo que necesita de una manera muy sencilla. Pues en base de lo que nos ha venido contando Marisa es que precisamente se ha construido Amazon QuickSight, buscando dar cobertura a toda esta nueva casuística que hay, a toda esta nueva situación y a esto que nos estamos enfrentando. Para ello se han tenido en cuenta cinco grandes pilares que son el autoservicio, la elasticidad, la integración, el soporte a desarrolladores y el bajo coste. En cuanto al autoservicio, venimos habituados ya durante muchos años a ese paradigma de que el negocio quiere ser cada vez más capaz y quiere tener un mayor nivel de autonomía. Hasta ahora únicamente pues se le había permitido que tuviesen la potestad de construir visualizaciones o de consumir información que se les había dejado ya muy precocinada y muy preconstruida. Sin embargo, gracias a Amazon QuickSight van a poder dar una vuelta más y tener capacidades de autoservicio en cuanto a la algoritmia del Machine Learning. Eso quiere decir que van a poder desplegar algoritmos de forma automatizada y desatendida, lo cual les da una ventaja competitiva muy, muy grande. Ya no se requiere que se estén creando los modelos, que se estén desplegando, que se estén haciendo pruebas hasta que lleguen al usuario final. Él simplemente con un par de clics va a tener capacidad de utilizarlos. ¿Y para qué utilizarlos o dónde utilizarlos? Pues en temas tan comunes, tan habituales y tan útiles como ser capaz de proyectar las ventas, de hacer un forecasting y saber simplemente una gráfica en función de los datos que he venido teniendo históricos, qué puede ocurrir a futuro con mis ingresos, qué puede ocurrir en futuro con mis costes, evidentemente pues con el resultado de mi negocio. O ser capaz de detectar lo que se denomina outliers, es decir, oye, han ocurrido determinados eventos que están totalmente fuera de lo habitual y que me están impactando mi negocio. O sea, de forma automática, el sistema nos va a dar la información que requerimos, que requerimos para saber por qué se ha bajado potencialmente nuestras ventas. En un mes concreto, habitualmente, ¿qué ocurría? Teníamos que agarrar, empezar a analizar, muchas veces pues lo clásico descargar los datos de un Excel, ir buscando, haciendo drill down hasta encontrar aquel registro, aquella venta, aquella desviación que nos generaba, que nuestro total ya no fuese el que esperábamos. Ahora, de forma totalmente directa, gracias a Amazon QuickSight, vamos a tener esta información. El sistema nos va a informar con una única frase el por qué está ocurriendo, el por qué me estoy desviando de lo que esperaba. Adicionalmente, a lo que pueden ser forecasting o blayer, nos va a ofrecer la oportunidad de meter nuevos modelos, de poner modelos cada vez más complejos y gracias al SageMaker vamos a poder industrializar esos modelos dentro de la plataforma, para que nuevamente el usuario de negocio tenga la capacidad de utilizarlo y ya de forma incluso más humana, por así decirlo, va a poder interactuar con la plataforma ya que va a poder utilizar lenguaje natural para hacerle preguntas y él de la misma forma le va a contestar simplemente pues con una frase. ¿Cuál era otro de los problemas habituales que nos encontrábamos? Era, ¿qué ocurría cuando en las organizaciones se empezaba a crecer? Pues gracias a la elasticidad que tiene esta plataforma, a partir de ahora esto ya no va a ser más un problema. Es decir, vamos a poder ir incrementando usuarios, vamos a poder ir incrementando capacidades, recursos, sin que eso nos impacte en el día a día. A partir de ahora, a partir de ahora, y gracias evidentemente a todo lo que es el despliegue en las nubes, ok, y el no tener que estar constantemente levantando nuevos servidores, nuevas infraestructuras, instalaciones, etc, etc. Va a ser mucho más sencillo tener un sistema que sea totalmente adaptado a las necesidades de mi organización, securizado, escalable y sobre todo con una alta disponibilidad. Se nos van a acabar los problemas de que se ha caído un servidor, de que me he quedado sin servicios, de que no puedo trabajar en un momento clave cuando lo necesito. Además, evidentemente, y estando dentro de lo que es la gran suite de servicios de Amazon, pues Amazon QuickSight es una pieza más totalmente integrada. Es ideal para todos los que ya habéis comenzado a recorrer ese camino sobre las plataformas de datos, sobre los distintos sabores que se pueden tener en Amazon, que de forma directa vamos a poder conectarlos, interactuar con ellos y utilizarlos de forma muy directa y muy sencilla, sin tener que estar haciendo ningún trasvase de información en ningún otro momento. Aparte de ello, y hasta ahora, bueno, pues estamos poniendo mucho el foco evidentemente en el usuario final, el usuario de negocio, pero es verdad que también se ha pensado mucho en la parte de desarrollo. ¿Por qué? Porque aparte de la interfaz que pueden utilizar para de una forma sencilla y con una gran experiencia usuario, interactuar con la plataforma, pues habitualmente la gente de desarrollo se siente mucho más a gusto interactuando por líneas de código. ¿Ok? Es decir, teniendo la posibilidad de simplemente automatizar procesos sin tener que entrar de forma manual a una interfaz. Pues esto va a ser posible, pues como comentaba anteriormente Marisa, porque va a haber una API a través de la cual voy a poder realizar absolutamente todas las acciones que se realizan por medio de la interfaz de usuario. Voy a poder crear nuevos componentes, voy a poder desplegarlos, voy a poder estar controlando los versionados de los mismos, voy a poder asignar permisos, en fin, voy a poder tener completamente cubierto el ciclo de desarrollo, despliegue y puesta en producción, pero a través de líneas de código. Finalmente, y una ventaja competitiva muy muy interesante, es el que voy a poder trasvasar lo que es mi BI a otros entornos. ¿Para qué? Para utilizar las capacidades de la plataforma, por ejemplo, en portales internos, en extranets donde se conecten mis proveedores, donde se conecten mis clientes, o simplemente en mi web, donde me pueda interesar mostrar cierta información de mi empresa. Ya por último punto, el coste. Evidentemente es algo muy pero muy a tener en cuenta, y gracias al paradigma de lo que es el software as a service, y en el tener un coste realmente adaptado a lo que consumo, con Amazon QuickSight vamos a poder realizar, realmente disminuir radicalmente el coste asociado a los servicios de Business Intelligence. Por primera vez, vamos a poder tener un precio realmente por sesión, realmente por el tiempo que utilizo mi aplicación. Se acabó el tener que estar pagando durante todo el tiempo la aplicación, aun cuando no la utilice. Aquí simplemente, a través de slots de 30 minutos, con un máximo al mes, voy a tener totalmente controlado cuál es el coste de mi plataforma por usuario. Voy a saber que nunca me voy a pasar de 5 dólares al mes, cosa que estamos hablando que podría estar en torno a un 30 o 50% por debajo de la media del mercado. ¿Y esto qué me va a hacer? Que voy a tener un TCO totalmente controlado. De hecho, es un TCO que es a escala. ¿Por qué? Al no tener el tema de despliegue, al no tener el tema de servidores, a medida que voy incrementando mi número de usuarios, se va reduciendo el coste total de la propiedad mínimo asociada a la plataforma. Esto nos hace que, como veréis, Amazon QuickSight tiene en cuenta tanto usuario final, tanto la parte de desarrollo, como la parte financiera, evidentemente, y de los costes que nos va a tener. Ya por último, os queríamos comentar, bueno, un poco el por qué, ¿no? El valor añadido que ofrecemos y que estamos aquí, y por qué contar con nosotros. AT Sistemas y con AWS para acometer un proyecto de este tipo. Pues evidentemente, somos dos empresas que somos totalmente complementarias. Por un lado tenemos AWS con toda su suite, gama de productos, y hoy en concreto la que estamos hablando, que es Amazon QuickSight. Y por el otro lado estamos AT Sistemas, que somos una empresa con un largo recorrido, ya no solo en la parte de data, sino en todo lo que son la gama de productos y servicios que ofrece Amazon, y desde distintas vertientes, tanto lo que es evidentemente lo que nos corresponde el día de hoy, que es la parte de data, como evidentemente, bueno, pues, todo lo que tiene que ver con cloud, con lo que tiene que ver con desarrollo continuo, con DevOps, con metodologías ágiles para acometer este tipo de proyectos, e incluso un paso más, como bien sabéis, bueno, AT Sistemas consta de distintas marcas, como la más tecnológica, y además tenemos Digital Wolf, para lo que es esa aproximación más cercana al usuario de negocio, a través de lo que es la transformación digital, e incluso llegar a poder dar formación a toda la empresa, o a grandes grupos y colectivos de usuarios, a través de lo que es DEX, que es nuestra Digital Experience School. Y a partir de ahora, bueno, os doy el paso, compañeros, para que podáis ir adelante con la demostración. Genial, Sean, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver si os parece varias cosas de las que has mencionado en tu presentación, sobre estos principios básicos, los pilares sobre los que se ha construido Quicksite a lo largo del tiempo, pues cómo se plasman en la realidad. Si os parece, voy a compartir mi pantalla para que veamos un entorno de demo, pero muy interesante, con un ejemplo que yo creo que la mayoría de nosotros, antes o después, o lo hemos sufrido o de alguna forma hemos visto esto en acción muchas veces. Este es el típico caso, llegamos a la oficina, abrimos el correo electrónico, o bueno, ahora desde nuestras casas, que no nos queda más remedio, abrimos el correo electrónico y nos llega una alerta, una alerta sobre uno de esos KPIs que nosotros, pues de alguna forma, controlamos particularmente. Somos responsables de algo. En este caso, lo que estamos viendo es una demo de una empresa de software as a service, entonces tenemos algún tipo de responsabilidad sobre las ventas y nos ha llegado esta alerta. Fijaos, ¿por qué me gusta empezar por aquí? Pues me gusta empezar por aquí por una cosa muy básica, pero que a menudo se nos olvida cuando trabajamos dentro del mundo de Business Intelligence, y es que el usuario, el consumidor de datos, no trabaja en dashboards. El consumidor de datos trabaja en sus aplicaciones, el consumidor de datos trabaja en su programa de correo electrónico, trabaja en Slack o en Teams o en Zoom, pero no trabaja en dashboards. A los dashboards se va. Por eso es importante, y va muy en línea también con una de las cosas que habéis mencionado en la presentación al principio, es muy importante que estas cosas te encuentren allí donde tú estás, que las alertas te lleguen por correo electrónico, que tengas incrustado, como también has explicado, Sean, que tengas incrustado el dashboard en tu aplicación de negocio, en tu ERP, en tu CRM, en tu aplicación de, yo qué sé, la que le das a la fuerza de ventas, o a tu canal de ventas, a tus clientes incluso, necesitas que la información llegue rápidamente al usuario allí donde el usuario trabaja. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo sería un ejemplo, en modo demo, por supuesto, de un correo electrónico que te llega diciéndote, oye, en este KPI que tú controlas está pasando algo. En este caso, es bueno, porque cuidado, siempre que hablamos de alertas y tal, parece que vamos a la parte negativa. No, no, no. En este caso es bueno, pero bueno es una oportunidad. Las ventas han subido más de lo que estábamos esperando que subieran, ¿no? Pues vamos a entender por qué, ¿no? Vamos a entender por qué para aprovechar esa oportunidad, para construir sobre ella y para llevar las ventas más allá, ¿no? Esto es algo que nos debería facilitar una herramienta de BI. Entonces, cuando recibimos esta alerta, ¿qué hacemos? Pues lo razonable es decir, venga, vamos a entender el por qué para poder aprovecharlo. Hoy nos vamos a ver el dashboard, ¿no? Desde el cual se ha generado esa alerta. Este dashboard es un dashboard de QuickSight que tiene, por supuesto, pues todas las características básicas que podemos esperar en cualquier herramienta de BI avanzada, moderna y que esté al día, ¿no? Por supuesto, pues si yo hago clic en un gráfico, pues este filtro se me va a aplicar al resto del dashboard, ¿no? También, por supuesto, pues vamos a tener capacidades de visualización avanzada, ¿no? Cosas como mapas, mapas de calor, gráficos Sankey para que podamos entender, ¿no? Cómo las cosas evolucionan o procesos, cualquier cosa por el estilo. Por supuestísimo, capacidades de filtro. Es decir, pues todo lo básico que podemos esperar en cualquier aplicación de BI va a estar ahí. Pero, como decíamos antes o decíais en vuestra presentación, ya no estamos hablando de lo básico. Tenemos que ir más allá y tenemos que adaptarnos a las necesidades del consumidor de ahora. Hablabais de las capacidades que tiene de aprovechar, ¿no? El Machine Learning en modo de autoservicio, en modo automático, desatendido. Pues todo esto se plasma en cosas, por ejemplo, como las narrativas, donde ya no tenemos que hacer que un usuario haga un esfuerzo cognitivo importante para entender un gráfico. No, se lo decimos, como lo diría un ser humano, pues se prevé que las ventas lleguen a ser esta cantidad en tal momento. Se lo decimos con texto tan sencillo como eso. Esta demo lo estamos viendo en inglés, pero, por supuesto, eso podría aparecer en castellano si todo el dashboard lo estuviera, ¿vale? Otras cosas, ¿no? Donde aprovechamos también las capacidades. Aquí lo que estamos viendo es una previsión. Ahí se ha aplicado un algoritmo de Machine Learning para saber, oye, pues mira, dadas las ventas que llevamos, ¿cuánto van a ser esas ventas dentro de X meses, no? Lo mismo podemos hacer si miramos hacia el pasado. Podemos decir, oye, mira, pues resulta que en marzo de 2021 en tus cifras de ventas hubo una cosa rara, una cosa que estadísticamente se sale de lo normal, ¿no? En este caso, pues las ventas para una determinada empresa pues fueron mayores de lo esperado, ¿no? Entonces, eso ya, pues una vez más, es una pista que a un usuario de negocio le da, pues eso, la pista, ¿no? Y empieza a tirar del hilo para poder aprovechar esa oportunidad en su negocio y hacer, pues que se venda más o saber lo que, que se venda más a ese cliente o saber qué ha hecho que ese cliente compre más y poder llevarlo a otras cuentas donde pueda, pues, conseguir también esos aumentos de facturación, ¿no? Entonces, todo esto, al final, de lo que estamos hablando son de capacidades avanzadas de poner capacidades de Machine Learning, repito, perdonad que use la misma palabra, avanzadas, ¿no? A disposición de los usuarios de forma, como decíamos antes, automática, desatendida, sin que sea un modelo predictivo que te tiene que generar otro departamento, no sé qué. El sistema se da cuenta de que con estos datos se puede generar en este caso, este gráfico de ventas que vemos aquí, ¿no? Se puede generar, pues, una previsión y automáticamente te lo sugiere. Lo que estamos viendo hasta este punto, la parte azul, es el dato real, ¿no? Los actuals que llamamos. Lo que tenemos a partir de aquí es la previsión generada por el algoritmo de Machine Learning con su intervalo de confianza, que estadísticamente es lo que ha salido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto cambia radicalmente la manera en la que los usuarios se relacionan con una herramienta de este estilo, ¿no? Pero vamos a volver al caso. Hemos recibido ese correo o ese Slack o lo que sea que nos dice, un Slack automatizado nos dice, oye, algo pasa con tu KPI, ¿no? Este KPI de la evolución de las ventas intermensual, ¿no? Mes a mes, que dice que es mayor de lo que se esperaba. Entonces, ahora, ¿cómo se ha resuelto esto habitualmente siempre? Pues el usuario se tenía que coger, descargar unos datos a Excel habitualmente, enormes, empezaba a, pues, bucear en ellos, tenía que llamar a no sé quién para que le explicase por qué tal cosa, ¿no? Pero eso ya estaba previsto. Si habéis hecho este tipo de trabajo en el pasado, seguro que esto lo habéis sufrido, ¿no? Lo de pasar una tarde entera enfangado en Excel sin terminables y en varias llamadas a personas para que te expliquen ciertos datos, ¿no? Y tal. Entonces, al final tardas una tarde o una mañana o varias horas, lo que corresponda, para conseguir algo que hoy día con una herramienta como QuickSight, pues, afortunadamente, lo tenemos tan sencillo como coger y decirle, venga, vamos a analizar las contribuciones a ventas, ¿no? Le damos unos segunditos para que se nos cargue y, ¿qué es lo que tenemos? Pues, el sistema es capaz de darse cuenta de quiénes son los mayores contribuidores, por decirlo de alguna forma, a ese cambio, ¿no? De tal forma que podamos coger y ya centrarnos y ya decir, bueno, a ver, ¿cómo llevamos esto, no? Entonces, hemos hecho simplemente un par de clics, nos podemos dar cuenta de que fácilmente lo que está pesando más en este momento es un determinado país. En este ejemplo es el Reino Unido. Por supuesto, hacemos clics sobre ello, nos cambian las cosas y nos damos cuenta de que lo que está cambiando más, pues, es, además, concretamente un determinado cliente y, concretamente, un determinado producto que ha comprado o consumido ese cliente, ¿no? Tres clics, cuestión de segundos. Se acabó lo de estar enfangado una tarde entera, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema se encarga de ponernos de forma súper sencilla, muy a la mano, muy trabajada, los insights que necesitamos para empezar a tomar decisiones. Esto, tres clics, le hemos resuelto a un responsable de ventas el saber, oye, aquí está pasando algo. Ya sé a qué persona tengo que llamar, ya sé a qué account manager tengo que llamar para decir, oye, ¿qué ha pasado en esta cuenta? ¿Cómo podemos hacer para llevarnos esto a otros clientes? Ese tipo de cosas, ¿vale? Tres clics, así de tremendo. Pero podríamos ir incluso más allá, porque ya que le hemos pedido al sistema que nos diga eso de una forma súper sencilla con clics, ¿por qué no nos planteamos cómo nos relacionamos con dispositivos, por ejemplo, como Alexa, o como otros agentes conversacionales que hay ahí fuera? Les preguntamos cosas, les pedimos cosas, ¿no? Ponme la música, encuentra menos de qué. ¿Por qué no le pedimos lo mismo hoy a nuestra herramienta de BI, por ejemplo? Si quisiéramos llevar esto más allá, ¿no? Ya sabemos que UPS tal, ¿no? Pues, ¿por qué no en lugar de ahora descargarnos un Excel o buscar una tabla o llamar a alguien para que nos mande un listado, cogemos y le decimos al listado, perdón, al sistema algo como, no lo voy a escribir porque, imaginaos, esto lo escribo mucho, lo tengo aquí y le decimos, oye, muéstame el gasto mensual de UPS en el último año. Se lo escribimos y le damos unos segundos al sistema y automáticamente aquí lo tenemos. El sistema ha sido capaz de entender lo que le hemos pedido y nos lo ha mostrado en un gráfico adecuado a ese tipo de datos, que por supuesto, si nosotros dijéramos, bueno, pues mira, en lugar de un gráfico de líneas, pues lo prefiero como un gráfico de áreas. Bueno, pues el usuario a partir de aquí ya puede tirar y puede ir haciendo lo que crea necesario con ese gráfico. Pero ha sido cuestión de una pregunta, unos segundos, y teníamos un gráfico adaptado a esos datos para entender la realidad de lo que está pasando dentro de este cliente. Además, fijaos en una cosa, no solamente le estamos ahorrando a este usuario de negocio el tener que aprender, por ejemplo, SQL, ¿no? Para hacer una consulta compleja de unos orígenes de datos que nunca sabe cómo se llaman, campos que no sabe cómo se llaman, ese tipo de problemas, ¿no? Que ya no solamente es saber SQL, sino entender tu modelo de datos, tener permisos para acceder, todas estas cosas, ¿no? No solamente eso, es que ni siquiera le estamos obligando a aprender. A veces le hacemos la vida muy complicada al usuario, ¿no? Le ponemos unas reglas como muy estrictas. Tienes que usar estas palabras y tal. No, no. Fijaos en cómo el sistema ha interpretado la pregunta que le hemos hecho. Hemos dicho, show me the monthly spend for UPS last year, ¿no? Entonces, spend, por ejemplo, el sistema se ha dado cuenta de que, en realidad, aunque hayamos dicho gasto, pero nos referimos a ese campo llamado ventas, ¿no? Así que no hay que pensar en cómo se llamaba el campo, no, no. Nosotros hablamos con naturalidad y el sistema se encarga de hacer el trabajo por nosotros. O le hemos dicho UPS, UPS, ¿no? Y se ha dado cuenta de que estamos hablando del cliente United Parcel Service. Entonces, no solamente es capaz de interpretar estas palabras en los nombres de los campos, sino también en sus valores, lo cual, bueno, pues nos hace la vida enormemente más fácil. Y, por supuesto, también todo lo relacionado con, oye, mensual. Pues nada, eso es, dentro de la jerarquía del tiempo, pues hablamos del mes, ¿no? El previous year, last year, etcétera. O sea, con sencillez le estamos dando al usuario, fijaos lo que hemos hecho. Yo porque os estoy contando aquí, pues, toda la historia alrededor, pero esto es un trabajo que podríamos haber hecho en cuestión de, ¿qué? 30, 40 segundos, ¿no? Le hemos dicho a un responsable de ventas, primero, que algo pasa en un KPI que le importa. Segundo, ¿de dónde viene ese problema? Y tercero, le hemos dado más información de trasfondo sin que haya tenido que hacer ya ni siquiera ningún clic. Le ha escrito una pregunta en lenguaje natural al sistema. Esto es lo que queremos conseguir con QuickSight. Estos son los valores fundacionales de este producto y esto es lo que nos distingue y nos hace una opción magnífica cuando queremos adoptar esta nueva forma de hacer las cosas. Ahora, si os parece, vamos a pasar a mi compañero Enrique, que os va a enseñar, pues, también otro dashboard construido con QuickSight, que además, a quienes uséis servicios de WS, os va a resultar muy práctico porque justamente va de tomar el control del uso y del coste de los servicios de WS. Así que nada, muchas gracias y nada más por mi parte. Luego nos vemos en el turno de preguntas. Muchas gracias, Manuel, por esta estupenda presentación. Ahora yo os voy a mostrar otro Dashdasset distinto. El anterior que habéis visto es un poco más orientado a la visión de negocio y el que yo os voy a mostrar es el que os permitiría tener un análisis de los costes que tenéis en la nube, en AWS. Como bien decía San, en AWS se paga solo por lo que se usa, no hay costes fijos, pero esto nos viene con un challenge, que es el poder ver cómo esos costes, efectivamente variables, van evolucionando a lo largo del tiempo y, por supuesto, nuestro equipo financiero va a estar muy interesado en saber cómo esos costes van variando a lo largo del tiempo. Para esto, y antes de entrar con la demo en sí, AWS provee de un dataset que podéis desplegar en vuestra cuenta sin ningún problema, que se llama el Cost and Usage Report. Los informes de uso y costo. Muy simplemente, para describirlo, introducirlo, esto lo que hace es que nuestro sistema de billing de una manera periódica, todos los días, deja en un formato parquet, un formato que es óptimo para analíticas, en S3 los datos detallados por hora incluso, si queremos, de lo que hemos consumido por costes muy pequeños que sean. Incluso si es un data transfer, si es una instancia pequeña, lo que sea, lo vamos a tener en esta localización de S3. Poniendo a Zira sobre ello, seremos capaces de ejecutar queries SQL y una vez que tenemos esta capacidad de ejecución de queries SQL, nos va a ser muy sencillo el conectar a QuickSight para ser capaz de hacer queries sobre estos datos. Aquí veis los datos de mi cuenta sobre el uso de mi cuenta. También me he permitido la licencia de poner aquí en el overview el logo de vuestra empresa, donde en este primer visual a mí siempre me gusta hacer una narrativa donde se describe el periodo que se está listando y los datos principales. Estos son datos que se muestran según llegan de nuestro dataset. Aquí tenemos un lenguaje que de una manera cómoda nos permite articular nuestro mensaje, de tal manera que se nos listan los servicios que han sido más utilizados, nos permite, como os decía, poner un logo y demás. Entonces, vamos sin más preámbulos, os voy a mostrar cómo quedaría el dashboard en visión de Read Only, donde en primer lugar tenemos varias tabs donde se muestra un overview. ¿Por qué muestra un overview? Pues por tener precisamente eso, un vistazo general de todas las métricas importantes sobre nuestra cuenta, en este caso, mi cuenta. También otra de las ventajas que nos da esta primera pestaña es que si queremos configurar las alertas para recibirlas, como bien nos comentaba Manuel, en el formato que nos comentaba anteriormente, o si también queremos configurar un email report, el reporte de email que se nos irá mandando corresponderá a la primera tab. Por eso es importante que en esta primera tab tengamos la visión más ejecutiva posible sobre nuestro dashboard. Aquí, el dataset sobre el que estamos actuando es un dataset bastante grande, por lo tanto, hay una parte que está cargada con métricas clave, está cargada en Spice, nuestro engine de cálculo en memoria, para que a medida que yo vaya filtrando por cada uno de los tipos de gasto, o por cada uno en este caso de los servicios, todos los visuales se vayan refrescando rápidamente. Aquí podéis ver, como yo puedo ver de un vistazo, cuáles son cada uno de los gastos, en este caso servicios, que yo he consumido durante todo el periodo. El periodo viene marcado por los controles que yo tengo aquí definidos, donde puedo filtrar tanto por un determinado año, por un determinado mes, una determinada región que me interese, incluso si tengo gastos de Marketplace, pues podría filtrar aquí entre AWS y Marketplace. En definitiva, me da bastante amplitud para mostrar solo lo que me interese. También otra de las cosas muy interesantes, esto como comentaba también Manuel en su presentación, es el mostrar los KPIs, pues por este caso el número de instancias que tengo, he hecho una pequeña limpieza desde abril hasta mayo, el número de IBS, una serie de marcadores operativos que me pueden ser importantes para tomar la temperatura a mi infraestructura de la nube cuando yo lo necesite. Del mismo modo, pues un histórico de lo que he ido gastando, pues como hablábamos efectivamente, aquí estamos hablando de unos costes que están vivos, van según la demanda de nuestros clientes y según el uso que hacemos, así como un forecast basado automáticamente en la información que tenemos. También, además de esta pestaña donde podéis ver los distintos diagramas que he ido creando, he creado también, por ejemplo, esta me gusta bastante enseñarla, un gráfico, en este caso una pivot table, donde me va diciendo y me va incluso marcando de una manera condicional el gasto por servicio comparado con el mes anterior. De tal manera que si he subido mucho, me lo marca en rojo, si he bajado o no he subido demasiado, me lo marca en verde y una media, digamos, en amarillo. De esta manera puedo identificar rápidamente si me estoy yendo de coste respecto a lo esperado en alguno de los servicios. En este caso, mis costes son muy pequeñitos. Esto, por supuesto, también es configurable. Y luego vamos a ir viendo las distintas pestañas, os mostraré una pequeña muestra de ellas por cada uno de los servicios en los que yo quiera dar una visión más general. Pero antes de entrar en ello, una de las cosas también que me gustaría mostraros es, pues efectivamente tenemos más de 200 servicios, hacer 200 pestañas, pues no me sería posible. Si yo, por ejemplo, quiero tener una dashboard individualizada por servicio, lo más cerca que voy a estar de hacerlo es con esa funcionalidad. Es la funcionalidad de URL Action, lo cual me permite linkar, teniendo información contextual, en este caso del visual que he seleccionado y en concreto de la serie que he seleccionado, en un análisis o en una URL linkada. En este caso, se me abre un análisis donde yo voy a ver solo los datos para Glue. Esto, vuelvo a decir que no tiene por qué ser solo una URL de QuickSight. Si aquí en vez de servicios tuviéramos emails y desde tickets o cualquier otro recurso que sea pasable o que se le pueda pasar a través de una URL a una de vuestras herramientas internas, lo podríais integrar de la misma manera. Entonces, esto me da una flexibilidad para ser yo capaz de ver absolutamente cualquier servicio, por pequeño que sea, sin tener que crearle una tab personalizada donde yo muestre los campos que son más específicos o mejor orientados para ese servicio que ahora veremos. Me pasa lo mismo con las cuentas. Mi organización tiene varias cuentas. Aquí tenemos el gasto de mis cuentas. Y si yo quiero ver una cuenta en particular, una de las pequeñitas, por ejemplo, yo puedo hacer el account overview. En este caso, el link me va a llevar a otro dashboard que yo tengo preparado. En este caso se llama account overview, donde le paso como parámetro esta particular cuenta y lo único que hace es que, pues lo veis aquí, me filtra en el control por esa cuenta en particular. Aquí puedo ver algunas métricas generales, como puede ser cuánto me ha gastado esta cuenta, los últimos meses, cuáles son los top movers. En el caso de que haya datos, un histórico de datos suficiente, me hará un análisis de anomalías de costes, un forecast. Bueno, pues lo que íbamos viendo antes en el overview, pero personalizado o, digamos, especifico para esa cuenta, para que yo no me distraiga nada más que la cuenta a la que me quiero enfocar. Otra alternativa, por supuesto, sería el analizar las contribuciones, como bien os comentaba Manuel, en cuanto al coste por cada una de las cuentas. Y esta es un poco la idea de tener una pestaña de overview. Aquí luego, otra de las cosas que podemos hacer es, pues, ya una pestaña por cada uno de los servicios de AWS. Normalmente los principales gastos siempre se nos van a ir en EC2, RBS, que son los servicios más comunes. Aquí veis que los datos tardan un poquito más en salir. La razón por la que tardan un poquito más en salir es porque aquí estamos haciendo Quaze directamente a CINA, al dataset, que os puedo adelantar. En mi caso es un poquito más pequeño, pero en el caso de grandes clientes, pues, es un dataset bastante grande, pero sí que tenemos mucho detalle. Por ejemplo, podemos ver cuánto nos cuesta cada familia, cuánto estamos gastando por cada tipo de coste. En este caso, diferencias entre lo que son Compute Instance y Data Transfer. Si tuviera balanceadores de carga, que en este caso no tengo, pues también saldrían aquí. Una distribución por las familias. Esto viene siendo muy útil para saber cuán optimizados estamos. Sabéis que las familias más nuevas suelen ser más baratas que las antiguas. Entonces, pues tener aquí más T3 que T2 o más M5 que M4, pues sería muy conveniente. Luego también el tipo de Purchase Option, si es on-demand o es reservado. Para tener una eficiencia de costes mayor, lo suyo sería que tuviera aquí las instancias más caras reservadas, Md con on-demand. Lo mismo me saldría aquí si fuera en Spot, nuestro modelo de consumo bajo subasta. Bueno, pues un overview de lo que es RDS. Si nos vamos a otra pestaña, por ejemplo, a Data Transfer, podemos ver otro tipo de visuales más orientados a Data Transfer. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un hitmap donde somos capaces de ver, ya veis cuán detallado es este Cost and Usage Report del que os hablaba. Me dice incluso los gastos desde una región hasta otra región. Aquí puedo ver, por ejemplo, cuáles son las regiones que más comunicación o que más hablan, por así decirlo, las que son más nervosas entre ellas, de tal manera que puedo identificar, por ejemplo, si yo veo que tengo tráfico entre Estocolmo y Irlanda, que no es algo común porque yo tengo ningún recurso en Estocolmo, pues puedo tomar acción. Lo mismo, pero con un Sanky Diagram. Aquí puedo ver con quién habla más Virginia, es una de las regiones que más utilizo, o con quién habla más Irlanda. Y si, por ejemplo, yo veo aquí que hay una región como puede ser, por ejemplo, Sao Paulo, que no debería estar aquí porque no la utilizo, tomar acción inmediatamente. Por supuesto, las alertas están aquí precisamente para ese tipo de cosas, pues tomar acción sobre ellas. Y bueno, pues ver un poco, pues eso, al final aquí podemos ver todos los granulares que queramos. Otro gráfico que a mí me parece, otra visión que me parece muy importante es la de RDS. RDS es nuestro servicio, Relational Database Service, lo que nos permite es tener bases de datos gestionadas, que AWS parchea y mantiene por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es, pues eso, enfocarnos en nuestro negocio, proveerlas de datos y operar nuestra aplicación. Entonces, este suele ser otra partida bastante importante de lo que son el uso de la cloud. Aquí, por ejemplo, tengo un diagrama que me dice de todas mis horas de bases de datos, cuántas están cubiertas por reservas distancias, abreviatura de Arai. Aquí me dice que, bueno, no lo estoy haciendo demasiado bien. Entonces, de una manera dinámica me dice, mira, tienes un 0% de cobertura, quizás deberías considerar, pues eso, comprar reservas distancias. Aquí me cuenta un poco qué son las reservas distancias y cómo. En el caso de que tuviera, en este caso, más de un 60%, que es la lógica que le tengo puesta a este insight dinámico, aquí me diría, me podría un thumbs up, vamos, un bien hecho, y me diría que tengo una buena cobertura. Aquí, por ejemplo, puedo saber cuáles son las instancias que estoy corriendo, qué tipo de engine de base de datos tengo. Lo mismo aquí con un histórico, que, por supuesto, pues tengo aquí, como veis, pues tengo histórico hasta casi el 2019. Pues puedo ver mes a mes, pues como en agosto, pues me fui un poco más hacia Oracle, luego me moví a Aurora, y luego, pues ahora tengo dos instancias con MySQL. Y, bueno, pues esto es un poco también lo que, el nivel de detalle que podéis ver como la parte de RBS. Y ya por finalizar, otra partida de costes importante, o que prácticamente todos los clientes suelen tener, es el uso de S3, donde yo puedo ver cuánto estoy o cuánto he ido almacenando, tanto tengo la visión, tanto uso, porque recordad, esto es cost, and usage report. Tenemos la visión del uso como del coste. Entonces, aquí, en este caso, aquí, lo que estoy viendo es cuánto información tengo almacenada. Es poquito, por lo tanto, aquí yo lo tengo marcada en terabytes, pero cuánta información tengo almacenada en cada uno de los buckets. Por ejemplo, en el Athena Query Results, uno de ellos, y demás. También puedo ver, por ejemplo, en cuanto a eficiencia de costes, si estoy utilizando General Purpose, es decir, esta es nuestra categoría estándar a la hora de almacenar en S3, con alta redundancia, que es, aunque S3 es muy competitivo en costes, hay otras más baratas, como puede ser, por ejemplo, la del No Critical Data, que son donde se reduce la redundancia a cambio de un coste menor. Bueno, pues aquí la misma idea. Puedo saber cuántos de mis datos tengo en esta categoría y a lo mejor si me interesa el moverlos a otras categorías que sean más baratas y más eficientes para mi servicio. Y bueno, pues esto es un poco una pequeña overview. Tampoco quiero ahondar en todas las pestañas que podéis ver en este dashboard de costes. Y bueno, la visión, en este caso, más operacional y más operativa que os da a la hora de saber en una infraestructura tan cambiante como es en la nube donde es pago por uso y con una flexibilidad y con una elasticidad muy grande, cómo tener una visibilidad y una accionabilidad sobre vuestros costes de una manera sencilla. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición durante el turno de preguntas. Y ahora le cedo de nuevo el testigo a Asan para que prosiga con él. Muchísimas gracias, Enrique, por tu presentación, que estoy seguro que ha sido muy, muy interesante para todos los que nos acompañan. A partir de ahora, pues bueno, por favor, irnos trasladando vuestras dudas que iremos dando respuesta a las mismas. Ya para finalizar, una vez más agradeceros el que habéis estado el día de hoy aquí con nosotros a continuación nos dejamos aquí lo que son los datos de contacto para que cualquier duda adicional respecto a lo que os hemos contado o información que queráis recibir, por favor, pues poneros en contacto con nosotros que con todo gusto os lo trasladaremos. Hasta la próxima.